Por eso se tienen que aprobar estas medidas y vamos a ver si se aprueban y qué pueden llevarnos a aprobar estas medidas. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Aquí continuando cada vez más asombrado hacia dónde se dirige la economía de nuestro país ahora que la pandemia empieza a remitir. Don Roberto, ¿cómo se le ha quedado a usted el cuerpo viendo a todos los partidos políticos votando detrás, iban detrás, como los borregos, detrás de Falconetti y del Frente Popular, votando a aprobar el ingreso vital mínimo? ¿Cómo se le ha quedado a usted el cuerpo? Bueno, pues como se me queda en general viendo la pobrísima actuación de estos partidos de la oposición en el tema económico. Bueno, hay que decir que Vox por lo menos se ha abstenido. De todas maneras, fíjate, para centrar el problema y que la gente se dé cuenta un poco lo que estás diciendo, que tengamos que tener este ingreso mínimo, pero es que el problema de España es que es único en el mundo. Y por eso mismo España va a tener que ser rescatada todo lo más a principios mediados del año que viene. Mira, lo primero que necesitan saber todos nuestros telespectadores es que de 31 millones de personas que perciben algún tipo de salario o algún tipo de renta, 19 millones la perciben del Estado. Un salario o una renta del Estado. Y solo 12 millones son los que pagan toda la fiesta, que perciben salarios del sector privado, a los cuales quiere aplastar este canalla del comunista bolivariano de Coleta Grasienta, como tú dices muy bien, que parece que no se la lava nunca, que les quiere clavar 80.000, quiere espoliarles con 80.000 millones de euros. Este es el escudo social de este canalla, que va a arruinar a los autónomos, a los trabajadores y a la clase media. Ese es el gran escudo social. Bueno, pues 1,6, es decir, la relación entre las personas que producen y las personas que no producen es de 1,6. 1,6 por 1 está subvencionado por el Estado. Una cifra, señoras y señores, inaudita, que no se da en ningún otro país. Adicionalmente, tenemos un sistema de pensiones, y me refiero a él porque este va a ser la primera gran víctima del IMV, del ingreso mínimo vital. El sistema de pensiones es ya absolutamente insostenible. La deuda es de 55.000 millones a final del año 19 y será de 100.000 millones a final de este año. Y el IMV va a ser la gota que colme el vaso de este equilibrio insostenible y obligará a bajarlas de una u otra forma. Empezando, y escúchenme bien, los pensionistas que son funcionarios, que han pasado de depender del Ministerio de Hacienda a depender de la Seguridad Social. ¿Y qué va a pasar con esto? Que les van a bajar las pensiones, ya lo verán. El IMV va a pagar a 850.000 hogares con 2,3 millones de personas. El mínimo de ingreso, estos tíos, que son unos miserables, lo ponen al mes para que parezca poco, pero hay que ponerlo al año para ver lo que de verdad nos cuesta. El mínimo de ingresos será de 5.544 euros año para personas viviendo solas y el máximo 12.180 euros año y de media 10.000 por hogar. Con lo cual, no van a ser 3.000 millones, sino 8.500 millones lo que nos va a costar este tema. Escrivá, que es un profesional de la mentira, es ahora el ministro de la Seguridad Social, ha sido precisamente mintiendo con las cifras de Contabilidad Nacional cuando presidía en el AIREF, como ha conseguido el Ministerio. El primer problema con el IMV es que ha sido todo una improvisación, porque es algo que el propio Escrivá decía que necesitaba al menos tres meses, pero el psicópata bolivariano de Sánchez y el otro ha dicho que tenía 15 días. Lo han tenido que liquidar en 15 días, una cuestión importantísima, que además no se sabe cómo se va a conciliar este nuevo subsidio con las ayudas de este tipo que ya tenían todas las autonomías y los municipios. Por otro lado, aquí va a haber lo que se llama una trampa de pobreza, porque ese es el gran peligro. Lo que va a ocurrir es que, por miedo a perder el ingreso o porque no le sale rentable, la gente se va a ir a la economía sumergida. La renta mínima podría suponer una ayuda para pasar un momento de dificultad, pero para después recorporarse a la vida activa con más garantías. Pero este no va a ser el caso. No va a servir para eso. Tanto es así que Escrivá ya el jueves pasado ya dijo que un tercio de las personas que reciban la IMV no son colocables. Y daba tres razones para que no fueran colocables. O que sean drogadictos, o que no tengan formación, o que psicológicamente no puedan trabajar. Verdaderamente, lo de drogadictos se entiende muy bien. Pero, hombre, Escrivá, ¿qué quiere decir que no tengan formación? Es que para servir cervezas en un chiringuito en la playa necesitas saber leer y escribir. No necesitas eso para nada. Aquí, además, va a servir de efecto llamada para que vengan un montón de extranjeros. Vamos, mejor dicho, de subsaharianos, de moros y de negros. Escrivá, que es un auténtico miserable, decía el otro día que se necesita que vengan gente subsaharianos a España para pagar las pensiones. Pero vamos a ver, Escrivá, ¿cómo puede ser tan sumamente canalla? Con cinco millones y medio de paraos que va a haber en España después de verano, cinco millones y medio, Escrivá, y tú lo sabes mejor que nadie, y estás diciendo que tienen que venir subsaharianos para poder pagar la seguridad social cuando ellos consumen mucho más de lo que aportan. Eres un auténtico canalla. En definitiva, la IMV va a ser una trampa de pobreza donde va a haber unos pocos que se van a beneficiar y unos muchos que van a sacarnos un dinero que va a salir fundamentalmente, y no se olviden ustedes de esto, va a salir del dinero que estaba preparado para las pensiones. Y estamos hablando de que vamos a necesitar no 3.000 millones, sino 8.000 millones al año que tendrán que salir de las pensiones y antes o después, señores pensionistas, acabarán pegándoles a ustedes un tajo de muchísimo cuidado. Si España entra, tiene que ser rescatada y tendrá que serlo, el tajo va a ser del 40%. Las pensiones van a bajar un 40%, que fue lo que sucedió en el caso de Grecia cuando tuvieron que rescatarla. Es decir, el IMV es una estafa, un intento de compra de votos por parte de estos dos miserables psicópatas bolivarianos y que va a servir para robarle el dinero a los españoles de bien, en particular a los pensionistas. Muchísimas gracias, don Roberto Centeno, por sus acertados comentarios. Un fuerte abrazo y pronto le vemos aquí en los platos del Mundo Rojo. Cuando quieras. Un abrazo para vosotros también. Un abrazo. Y amigos, antes de irnos a publicidad, quiero recordar...